... También la Comisión Nacional de Fomento Rural sigue de cerca el impacto de la falta de agua a nivel de sus entidades de base. Los representantes de las sociedades de fomento rural están en contacto permanente con la Comisión Nacional a los efectos de ayudar en lo que se pueda según la institución. El presidente de CNFR, Mario Busalino, se mostró conforme con las medidas oficiales que se vienen adoptando, las que entienden han sido con la antelación adecuada antes que la situación de pequeños ganaderos y lecheros empeore. También hizo referencia a otras actividades que viene organizando la Comisión Nacional de Fomento Rural. En el comienzo habla de la situación actual en las zonas de emergencia agropecuaria. Y nuevamente la Comisión Nacional y el Sistema Nacional de Fomento, o sea, las sociedades directamente están involucradas con mucha fuerza en lo que tiene que ver con dar una mano en esta emergencia agropecuaria. De alguna manera esto es una seca que agarra a todo el mundo medio mal preparado. No porque no se haya trabajado en este sentido, porque nos consta que hay productores que plantaron su pradera, sobre todo los lecheros, dos veces seguidas. Esto se está estirando demasiado, nosotros ya lo veníamos visualizando a través de lo que informan los delegados y los consejeros de Comisión Nacional en todo el país. Y bueno, ahora se está tratando de dar una mano en la distribución de la región, sobre todo que tiene una parte importante en lo administrativo también. Esto es un esfuerzo, un plus para la sociedad de fomento. Y bueno, pero hay que estar a la altura de las circunstancias. El sistema de la sociedad de fomento es fundamentalmente solidario y en este sentido, bueno, se le está poniendo todas las ganas. La Comisión Nacional de Fomento Rural es una entidad que siempre está muy expectante de lo que ocurre en sus entidades de base. Ustedes han hecho un relevamiento de cómo viene impactando, no solo el clima, sino además los valores de los productos que generan. Sí, nosotros venimos hace mucho tiempo, ya venimos hablando, venimos de alguna manera denunciando esta inequidad que se está dando con el tema de los precios que tiene una explicación en algunos sectores, la lechería, por los precios internacionales y en otros inexplicable como es la carne. El precio de la tonelada de carne, la carcasa de la carne uruguaya nunca bajó o fue mínimo y hemos visto desplomarse los precios en el mercado interno. Eso le pega a todo el sistema, pero le pega fundamentalmente a los criadores. A la vez, si le sumamos el efecto, uno de los efectos de esta seca, es que esto está generando también una sobreoferta de ganado, hay productores que están realmente desesperados, hay zonas como el este del país que está muy complicado el tema de la sequía, no solamente aguada, sino que no hay comida. Los productores que han venido, en algunos casos, financiándose, pero en otros viendo disminuidas sus posibilidades de ahorrar y de invertir, hoy endeudarse siendo productor rural es muy complicado porque la vulnerabilidad a la que nos hemos expuesto nos hace ser muy cautelosos en ese sentido. Y bueno, se van sumando elementos, el excesivo precio del gasoil, las tarifas públicas, en el caso de la lechería hay productores que están complicados para pagar la luz del tambo, de cada empresa hay una familia, las necesidades de la familia hoy no son las mismas que eran las de antes. Y bueno, todo eso está coadyuvando para que se siga generando ese lento desplazamiento de productores hacia otras actividades, un productor lechero o ganadero familiar que hoy deje la actividad para volver a reinsertarse es prácticamente imposible. Y es un capital que Uruguay no puede perder, por lo tanto a nosotros nos parece que en estos casos así, donde está muy bien, es un ejemplo para América Latina, los programas del Ministerio en cuanto a los apoyos de reacción, pero hay que complementarlo con más cosas. Y me parece que en eso queda por hacer. Para la producción familiar, la sociedad de fomento rural ha venido reiteradamente reclamando medidas diferenciales. Yo hace como 20 años que vengo a la Comisión Nacional de Fomento Rural y previo a cada elección o al asumir nuevos gobiernos, se reclaman medidas diferenciales, tratamiento diferencial para la producción familiar. Aparentemente esto no se ha dado en los hechos o lo que se ha hecho no ha sido suficiente. ¿Cuál es la posición que hoy día tiene la Comisión Nacional de Fomento Rural ante la falta de respuesta concreta o voluminosa ante esos pedidos que realmente son fuertes y voluminosos a vida cuenta de las necesidades del producto familiar? Claro, nosotros tratamos siempre de ser justos, ¿verdad? Entonces cuando las cosas no se hacen las decimos y cuando se hacen también tenemos que decirlas. En ese sentido yo creo que se han dado pasos importantes en cuanto a los apoyos, se ha invertido plata en la producción familiar. Hay un programa de seguros que tiene un subsidio de hasta el 90% en áreas más reducidas, esto sobre todo en fruticultura y horticultura, que le dio un espacio a los productores para poder entrar en un ámbito que era desconocido como es el tema de los seguros. Eso se ha hecho y se ha hecho bien. Después hay programas de fortalecimiento que se hicieron destinados a las organizaciones de productores que también han funcionado bien, tal vez no en la medida que hubiéramos querido. Yo creo que todos estamos aprendiendo acá y hay cosas que se van entendiendo lentamente. Ahora, ¿cuál es la posición de Comisión Nacional frente a reclamar nuevas medidas o medidas de mayor alcance? La posición que Comisión Nacional tiene es el diálogo, es el permanente diálogo con la institucionalidad agropecuaria pública, en eso lo hemos hecho bien, hemos encontrado oídos atentos a los reclamos, pero los tiempos políticos son una cosa, la situación económica en la que el Uruguay está derivando, también está planteando sus dificultades. Pero nosotros nos reunimos permanentemente con el Ministro, con los intendentes, con la investigación. Ahora estamos pidiendo una entrevista con el Presidente de la República, fuimos declarados de interés nacional el aniversario de la Comisión Nacional, y bueno, son pasos que se están dando, pero la postura siempre es el diálogo. Nosotros apostamos a tener un espacio donde explicar las razones, donde hacer entender la importancia que la producción familiar tiene en el país, que está separada de un rubro de dos, es general, es global. Y bueno, sí, aspiramos a que se siga trabajando porque a pesar de las medidas que se han instalado, la pérdida de productores no para, el proceso de concentración no se detiene. Y bueno, son temas que preocupan, y que preocupan mucho. En tema del diálogo, hace pocas horas nada más, el Presidente de la República estuvo en el Congreso de la Federación Rural, allí expresó en su discurso que estaba abierto al diálogo con el sector agropecuario, que estaba atento y en conocimiento de las situaciones que se vienen dando. Ha recibido a varias instituciones, a la Asociación Rural del Uruguay, ahora con la Federación tuvo un diálogo directo en oportunidad de Congreso. ¿Ustedes esperan en el corto plazo tener alguna reunión con el Presidente de la República a fin de plantearle la situación actual de la agricultura familiar? Sí, a nosotros nos parece muy importante que el Presidente de la República conozca de primera mano qué es Comisión Nacional y cuál es su rol, cuál es su trabajo, que es bastante anónimo en muchas partes del país, pero yo no me imaginaría un sector de producción familiar sin la presencia de una institución como Comisión Nacional. Se ha reunido y nos parece muy bien que lo haga con las gremiales agropecuarias, nosotros somos una gremial de un perfil diferente, tenemos un enfoque distinto, tal vez mucho más global en lo que tiene que ver con la familia en el medio rural. Esta es una organización muy importante porque contempla este aspecto. No estamos diciendo que las otras organizaciones no, no somos enemigos de otras organizaciones, tenemos roles diferentes y perfiles diferentes, pero nos parece vital, no solamente para nosotros, nos parece para el país y para que el Presidente tenga una visión más acabada de cómo es el universo productivo del interior del país. Tenemos esperanzas en que nos va a recibir sin duda y como también estamos seguros que va a asistir al acto central de los 100 años en agosto, incluso estamos esperando definir la visita del Presidente para fijar la fecha. Y sí, estamos seguros que nos va a recibir y que va a ser en breve. Bien, en otro tema se realiza un seminario dentro de pocos días relativos a la producción de semillas, sobre todo de pasturas en Uruguay, un tema caro para la Comisión Nacional de Fomento Rural, habida cuenta de que muchas de sus sociedades de fomento rural están produciendo precisamente estos productos. Claro, todos somos usuarios y algunos importantes productores de semillas con un grado de desarrollo muy importante, incluso con plata metida del Ministerio invertida en apoyar a estas organizaciones que producen semillas. Y bueno, nosotros queremos sentarnos a discutir con un enfoque bien nacional el tema recursos genéticos en el Uruguay. Las posibilidades de desarrollar, Uruguay históricamente ha producido semillas de muy buena calidad, incluso con inserción internacional, acá se ha exportado semillas de muy buena calidad, pero después hemos visto también con preocupación algunos convenios internacionales que el país ha firmado, bueno, no queremos que se reduzca esa posibilidad de desarrollo para productores con un valor agregado más que importante para lo que tiene que ver con la producción, pero también el acceso de los productores y de las organizaciones de productores a las investigaciones que INEA ha ido desarrollando de muy buen nivel. En el tema de pasturas se ha trabajado mucho, pero también nos interesa todo lo que tiene que ver con la semilla, inclusive las hortícolas. Hay que considerar que Uruguay gasta 30 millones de dólares en semillas hortícolas por año. Acá se puede producir, sin duda, nos consta que INEA ha estado trabajando muy bien en ese sentido. Y bueno, cómo insertamos toda esa reglamentación que es oficial, que es pública, con la investigación que es pagada por el país en general, y con los productores que son potenciales productores y obligados de usuario. Así que nos queremos sentar con INACE, INEA, queremos ver la visión del Ministerio en este seminario también. ¿Cuándo y dónde? Es el 12 de junio en la Casa de Cultura de la Ciudad de Minas, ahora, ya, en días. ¡Gracias!